Bueno, vamos, dímelo Liz. Néstor, ¿tú qué sabes de eso? En la banca de lotería pagan en dólares. ¿Cómo así en dólares? ¿Cómo así Liz? Que si en la banca de lotería pagan en dólares. No, no, no. Y en las instituciones del Estado pagan en dólares. No. ¿Y cómo? Pero yo tengo dólares y no ganan dólares. ¿160 mil en tu casa? No, en mi casa no va a tener esa cantidad, ¿no? Pero bueno, nadie sabe. No, 160 mil dólares en una casa guardada. Yo creo que la casa me anobla. Señores, la niñera de Berlinesa Franco, quien es la incumbente, la incumbente de Inaipi, la viuda del difunto Juan de los Santos, la comadre de Danilo, la cuñada de César el Abusador, fue víctima de un robo en su propia casa. ¿Cuál es mi cámara? Esta. Ajá. Resulta que la niñera de Berlinesa Franco compró un apartamento tras el presunto robo de 160 mil dólares. Yo la bendiga. Osvaldina Riva Gómez, Yaniris o Yaineli, quien fungía como niñera en la casa de Berlinesa Franco, se compró el 2 de septiembre un apartamento valorado en más de un millón de pesos después del presunto robo de 160 mil dólares en la casa de su empleadora, según se detalla en la solicitud de medida de coerción del Ministerio Público. Aduce el Ministerio Público que Osvaldina, usando a su madre María Saturrina Gómez, compró como testaferra, compró en septiembre un apartamento en vivienda Santo Domingo Este, valorado en un millón 75 mil pesos, el cual pagó en efectivo. Ambas mujeres trabajaban para la Berlinesa Franco en la casa y el presunto robo se realizó en varias partidas desde la caja fuerte de la casa. Según el Ministerio Público, posteriormente, Osvaldina le entregó 528 mil a su esposo, Jason del Carmen Piña, quien se encuentra prófugo. El hombre compró en efectivo un carro Honda Civic Negro del año 2014 en un dealer, utilizando como intermediario para la compra a Benjamín del Carmen Montero y José Alfredo Gómez Rosario. O sea, que puede notificarlo, ella creo que puede notificarlo. Posteriormente, el 12 de septiembre, la señora Milagro Salta Gracia Reynoso hizo entrega a través de un acta de entrega voluntaria de un acto de venta entre la imputada María Saturrina y el señor Juan Robert Guariones Martínez Castro del apartamento del proyecto de en vivienda. Legalizado por la Procuraduría General de la República, así como también de una declaración jurada de renuncia al bien de familia. Ambas mujeres fueron arrestadas el pasado 28 de noviembre entre las 12 y 3 y las 12 y 5 de la tarde. A María Saturrina Gómez Montero, el juez del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas, le dictó tres meses de prisión preventiva al cumplirse en el Centro de Correccional y Rehabilitación de las Hayas Mujeres. Mientras que su hija Osvaldina Riva Gómez quedó en libertad bajo la modalidad de impedimento de salida y presentación periódica debido a que está embarazada. De igual forma, se le impuso el pago de una garantía económica de 100 mil pesos. ¡Ey! 8 o 4. 160 mil dólares. Vamos a calcularlo. 8 millones 320 mil pesos. Ya lo trajo calculado hoy. Pero Berlín, ¿esa puede tener eso? Sí, claro, pero ¿por qué no? Porque ella es propietaria todavía, creo yo, de la banca. La banca todavía. Por eso yo preguntaba si en la banca pagan el dólar. Sí, pero el error de ella es tenerlo en la casa. El dinero se guarda en los bancos. ¿Por qué? A veces la gente tiene dinero guardado porque a veces... Ella lo puede justificar. Ella lo puede justificar. Claro, es un santero. Pero ahí, ahí como que se pone todo en tela de juicio porque ¿por qué tener esa cantidad de dinero en la casa? ¿Por qué no tenerlo en el banco? Sí. ¿Qué hay detrás de todo eso? Su esposo también, su padre también estaba implicado en unos casitos. Eso, entonces, ella sería la más interesada en que se aclare todo esto. Yo lo que creo es que ella es un error de estar dejando dinero guardado. Y más de que más de caja fuerte. En mi casa yo tengo una muchachilla que trabaja y además tiene que saber dónde yo pongo tal cosa. Yo independientemente que le tengo mucha confianza en una buena persona yo no puedo confiar en todo el mundo. La confianza es que está en peligro. Yo no puedo confiar en todo el mundo. Yo lo más que guardo son 50 y 100 pesos y hay muy lío cuando se piden esos 50. O sea, tú no puedes tener una cantidad así. Estamos hablando de 8 mil pesos. Yo duermo arriba de ellos. No, se dice, se dice, ¿Tú crees que para ellos es? Se dice que el robo ¿Tú crees que para ellas es el millario? Se dice que el robo no fue de manera inmediata los 160 mil pesos. ¿Puede ser paulatina? Los 160 mil dólares y no que fue paulatinamente. Fue... Así porque, mira, o sea que a mí me despegaron. Ah, pero que... No, y una parte, mañana otra parte. Fue una fiesta que hicieron ella. No, no, no. Y para el coño está involucrada la señora que trabaja y la hija. Y el esposo de la hija y un hermano de mi esposo. No, porque eso está ahí, ¿eh? Ahí hizo todo el mundo. No, si el problema está... Oye, ¿cómo fue? Yo me imagino ese el nuero. Yo dejo, por ejemplo, de que... Exacto, por ejemplo, yo vengo y dejo 10 mil pesos. No, el nuero se compró un carro. Y viene el tipo y me coge hoy mil. Yo estoy viendo lo de ella mía ahí. No lo estoy contando. Pero así de chingachín. El pobre. ¿Qué? El pobre lo gusta. Y los peores es que ellos no van a gozar y eso. El pobre. No, esos 160 mil. Yo creo que... Que... No quiero mencionar. Que aclaren por qué ella tenía ese dinero en la casa y no lo tenía en el banco. Porque si ese dinero pinta a ser de otra cosa, entonces está bien robado. Lilo, dame. Ya hay títulos de video. Escúchame. Ya hay títulos de video. Ya le estás pidiendo aclaración de los 160 mil de Belín. Escúchame. No, porque ella tiene con qué justificarlo, pero caramba, el dinero se guarda en banco. Satanás. Ay. Yo creo que se enfoca más en la gente pobre. Tiene que tener igualdad con los ricos. Vete el pan de los ricos también. Puso a maquinar esa gente y a ese muñeco. Reuniones, va y reuniones, a las 12 de la noche. Y ese nuero, ese nuero poniéndose el programa ahí. Loco por montar. Poniéndole ese chile esa mujer. Y tiene la llama que está. Mira. No, oye. Oye, oye. Ya te no lo vas a sentir. Esa gente no va a sentir. Saca de 20 ahora. No se van a dar cuenta. 20, pues tiene que contar lo que sean 20. Primero comienza con 20 dólares. Oye, no, no, no. Oye. Se comenta. Entonces, la hija de viva enamora. Dice, pero, vamos a involucrar a fulano. Ay, dice la vieja. ¿Tú crees que ahí no hables? Llámalo. Entonces, ahí viene el ingeniero en el robo. Que hay nuero. Que hay nuero. No, que hay nuero. El pobre lo que piensa. Guau, guau, guau. Oye, vamos. ¿Cuánto hay? No hay mucho porque están unos arriba de otros. Tienen que sacar una paquita y contarle a ver cuánto es. Entonces, le va sacando. Se llevan de gusto. Se lo llevan todo. Sí, sí. Eso era diario. Con eso fue el malón de fútbol. La autoridad tiene. Y en pinta, y en pinta. Y en pinta. De arriba a abajo. Tú no oyes que compraron un apartamento cash. Uno arriba de otro. Un millón y pincito. Eso no es un tiro. Si usted va aquí, aquí, que hay mucha gente con dinero en la casa, si usted va aquí, compra en cualquier dile de eso, un carro con todos los cuartos en los bolsillos, está todo el mundo como que lava los carros, que puede entregar. Aquí no, aquí no. No, no, no. Es claro que sí, que eso es algo. Aquí hay gente, aquí hay gente que lo venden. Ahora, en Estados Unidos no. Cualquiera te hace un comentario y no me diga que no. En el banco tú vas ahora mismo a depositar 50 mil pesos y te hacen 500 preguntas. Eso sí es verdad. No entiendo. Ve, compré un apartamento con 3 millones en el montaje mío. Pero 3 millones aquí hay más confianza, o sea, si te estás teniendo, no, si te estás teniendo, para comprar una casa tiene que tener, generar un formulario larguísimo, que 10 mil millones de preguntas. Para tú llevas 3 millones, para tú llevas 3 millones y compras un apartamento, ¿qué vas a comprar al crédito? Entonces no puede ser tan brutos, tiene que preguntar dónde traen esos cuartos y a contarlo también. Es que hay una ley de lavado de activos que es obligatorio. ¿Cuál fue el error, creo yo, Néstor? Que compraron pinta y una vez. Yo creo que fue eso, que se pusieron a comprar botella y pinta y tenis nuevo. Porque antes... fue que compraron un apartamento y un carro cash y una gente pobre que trabaja como empleada doméstica en una casa. No, para mí que no es un guaguaguá eso. No. Un guaguaguá no compra un carro ni compra de que... Los primeros el guaguaguá... Va para la bicoteca a explotar. No, no, explota y después hay una reunión con el... No, pero es que... Oigan, son 8 millones, 8 millones da para muchísimas cosas. Ah, pero tú eres que no explotan 8 millones. Pero que tampoco fue un carro del año que se compraron, fue un Honda Civic 2014. Ah, pero está bien. Un melón cuesta ese, el Civic. Ay, güey. Casi un millón cuesta. Los CG que piden y valor y nada el otro día. Pero óyeme, un guaguaguá no hace eso. Un guaguaguá, mira. La cómprate, ni dejes la cómprate. La compra una pinta. Ven para definirte, flaco, ya para acá. Dale ahí, neto. Ven para definirte lo que hace un guaguaguá un tigre de Ibarrio. 160 mil dólares que están mangados que esa película está. Llama en mano derecha porque siempre hay un corito que es fiel. El que compró el carro. Recuérate que no fue 160 mil de una vez. Espérate. Llegó la teoría. La jevita mía, la mamá trabaja con fulano que está en la salida. Oye, que el tipo utilizó a dos testaferros para comprar el carro. Déjame, déjame deglosar este guaguaguá. Ajá. Mira. Viene, ok, viene. Espérate. Recuerda que no son 160 mil. ¿Qué se está robando? Chin a chin. Chin a chin. ¿Qué hace guaguaguá con esos cuatro? Llegó el tipo al coro. Ajá. ¿Verdad? Con el primer chin. Espérate, espérate. Oye. Saludos a jevita. Un saludo a el líder que acaba de llegar. Siéntese por ahí. Que llegue y dice oye, estoy coronado. Si acaso le pasa eso. Pues si acaso. Usted se le cuenta. ¿Qué pasa? Que el hombre llega con la información al coro. Estoy coronado. Coronamos, huilón. No, bulto. Eso está ahí. Eso está ahí. La tengo ahí. La suegra sabe que la rabia soy yo. Entonces, ya hay dos que dicen cualquier cosa. Nosotros estamos tragándonos un cable. Vamos a darle. Tiene que ponerla que saque otro chismán mañana. Un mensaje. Exacto. Entonces, comienza los tenis. Y 18 años. Lo primero es un hierro. Ajá. Lo primero es un fuete. Siempre es un hierro. Siempre viene el corrito y te dice, tienes que comprarte para asegurarte cuando venga ese rebote para atrás. Vamos a irme ese muñeco bien. Dos pitolas. Ya tú sabes. Entonces, mangan esos hierros. Ajá. Pa. Segunda compra. Ay, no, la discoteca. Ah, la discoteca. ¿Y la pinta? Viene una fiesta de rochi. No, Que hay que ir el corillo. Pero. La máxima. Y la pinta en la de la. Y la máxima. La pinta. Y la pinta en la Duarte. Espérate. Pinta Duarte. Si está en vivo en un hotel. Llamando yo a la discoteca. Mira. No, el cargado. O sea, el cargado. Mángame VIP de ahí la tarima ahí mismo. De rochi, se sienten con nosotros. ¿Y cómo? Entonces. ¿Qué sienten en el estudio de de rochi? No, que se tire arriba a la máxima. Oye. Cogí en vallá. Hay que saque otro chin. Porque ya la mujer está encantada, la novia. Porque el corillo es ella que está. Salón. ¿Qué? 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 La jefa. Salón. No, cabello potizo. Diemí. Uno cabello, o sea, que tiene caquito. Y más. Sí, sí. Claro, y eso Jordan para el corillo y la vana y eso y eso Suzuki que pejean. Vamos a sacar 40 más. No, él tiene conocimientos pastos. Ya va subiendo. Estoy criado en el hielo. La doña no se dio cuenta. ¿Eh? La respuesta de la mujer. Amor, la doña no se dio cuenta. Despertando la caballa del San Isidro. More, tienes que hablar con tu mamá que saca otro poquito. Ay, yo no le puedo hacer eso a la doña porque ella es buena. Esa mujer está asustada. Esa gente son rica, cuñada y presidente. Inmediatamente a mí me informa que con madre, con madre. Con madre del presidente. Cuñada de César el abusador. Oye, ni medio peso le cojo yo. La ayuda de Juacito el pobre, doña de Juacito el pobre. Oye, ni medio peso le cojo porque te van a acercar a ese pendeja. Entonces, en esa cabaña se planea otro muñeco. Sí. Ya tú sabes. ahí se dice ahora tenemos que comprar un carro porque andamos a pie. Tú sabes que no nos fían a los coemados. Tenemos que ir a pagar eso para que ellos vean que somos la máxima. Estamos limpiando. Estamos limpiando que para entonces el coemadero hay más hablador. Vino fulano que nunca pagaba un refresco aquí pagó todo y andame viendo y brindando. Mira el enemigo fulano y lo abrazó mangan algo. Entonces, de libre y se encalla de darle el sonido. De regalar la noticia. Entonces, el rol número uno un hombre que nunca ha tenido tres pares de tenis viene a comprar un carro. Ya. No hay dos que están profundos. pero ahí tiene una Z, una Super Z que para prender tiene que darle diez pa atrás. Entonces, viene con un carro y con un kitipo arriba. Sí, porque nunca tiene sin sonido. no, tú eres loco. Una gente pobre inmediatamente en el barrio. ¿Cómo se definían los ladrones antes en el barrio? Cuando había una vuelta. Claro.